No me dejaste ni hablar y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mi, que caso quiero explicarte Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Que le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuenten por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagan Y las cosas buenas que parecen malas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas Y las cosas buenas que parecen malas, empiezan cada mañana Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuenten por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagan Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Y las cosas malas, me dicen que no las hagan malas, me dicen que no las hagan bien